La representante de Bahía de Banderas en la Feria Nayarit 2022 será elegida por medio de casting. El próximo 15 de febrero es la fecha en la que ya deben dar a conocer su nombre y estar lista para su presentación. En ese sentido, el director de Turismo Municipal, Jorge García, manifestó ya estar organizando todos los pormenores para elegir a Miss Bahía de Banderas. La señorita Miss Bahía de Banderas, vamos a hacerlo en casting porque no nos da tiempo. Para el 15 de febrero ya tenemos que tener a la chica presentada en el estado para poder tomar fotos. Si se dan cuenta, tenemos 12 días, literal. Entonces va a ser con casting, tenemos aquí al 7 de febrero. Para que se inscriban las chicas, está el Facebook de la página oficial. Ahí vienen los datos, el teléfono, Miss Bahía de Banderas, arroba gmail.com para inscribirse. Y estamos invitando a todas, a todas de 1.65 centímetros en adelante. No importa si eres casada, soltera, si tienes hijos, lo importante es el deseo de participar y el deseo de representar al municipio dignamente. Cabe destacar que dentro de los preparativos de este evento se mantendrán respetuosos de los derechos de la mujer durante el certamen en el que pretenden contar con representantes de los 20 municipios del estado, quienes participarán en actividades culturales de cada una de su región. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias. Alberto García. Gracias. Gracias. Gracias.